Un hombre que se encontraba en presunto estado de ebriedad, abandonó su vehículo tras destrozarlo en un accidente. Todo sucedió a las 10 de la noche sobre la avenida Ángel Leaño, frente al hospital del mismo nombre que se encuentra en la colonia Los Robles del municipio de Zapopan. Al decir de personas que presenciaron los hechos, el conductor de este vehículo en color blanco de la marca Ford Focus circulaba a exceso de velocidad y aparentemente alcoholizado. En el lugar, tras seguirse de frente, el automóvil invadió el camellón en donde derribó un poste de la empresa de telecomunicaciones Telmex y finalmente fue un árbol al que derribó también el que terminó por frenarlo. Los presentes indicaron que el conductor se trataba de un hombre de una edad aproximada a los 35 años, quien luego del percance salió ileso del automóvil y se aseguró de cerrar bien las puertas para finalmente alejarse del lugar tambaleando. Del vehículo se dispararon todas las bolsas de aire, lo que es comúnmente catalogado por las aseguradoras como pérdida total. Más tarde, autoridades llegaron al lugar de los hechos y una grúa trasladó al automóvil hasta el corralón municipal, en donde su liberación quedará condicionada al pago por los cuantiosos daños ocasionados al municipio, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.